Seguimos recorriendo la República Argentina, momento de tomar contacto con Multivisión Federal Jujuy, adelante. Javier, te escuchamos. Muchas gracias, Val, muchas gracias Javier. Nos encontramos ubicados en la capital jujeña, en lo que es Avenida Córdoba, porque se produjo un incidente en la jornada de anoche, cerca de las 9.30, donde cayó un portón sobre un niño en este sector. Se produjo el hecho en estos momentos, vemos cómo ha quedado este portón ya colocado durante... hace un instante estaba personal trabajando. El chico se encontraba jugando, momento en el cual habría caído todo este portón sobre el mismo, había presentado una fractura, trabajó personal policial, el SAME 107, te voy a mostrar las dimensiones de este importante portón. También está acá en este sector, vamos a ingresar, cómo ha quedado libre, no tienen algún mecanismo de unión para brindar mayor seguridad. Voy a ingresar a ver si podemos dialogar con algunos responsables, pero no, todos prefieren estar acá en el sector, igualecerse de estos hechos. Debemos decir, Javier, que esto generó un rápido desplazamiento. El menor estaba jugando con otros chicos en este sector, momento en el cual habría cedido y cayó el portón sobre el mismo, generando que se activara todo un sistema de alarma. Participó, vuelvo a reiterar, Policía de la Provincia, el SAME 107. Este es un predio nuevo que se ha ubicado en el Parque San Martín, muy pegado a lo que es el natatorio. Vemos todavía cómo está el lugar. Habrá que ver las responsabilidades que le corresponden a las autoridades de este sector, las cuales deberían haber tomado las medidas de caso. Vuelvo a reiterar, esto es nuevo, prácticamente lleva en su estructura unos dos meses, tres meses, y anoche se hubieron momentos bastante difíciles, bastante extensos, por la situación que atravesó este niño, que presentó una fractura, que fue llevado al hospital Héctor Quintana, que está muy próximo sobre la línea de Córdoba, y generó esta preocupación. Las autoridades, por el momento, no han dado alguna respuesta sobre la situación que pudo haber pasado. Vamos a intentar, a ver, dialogar con alguna gente de la zona, para que nos brinden precisiones qué es lo que podía haber pasado. Vamos a cruzar al frente, Javier, porque esto preocupa. Preocupa que una obra nueva, una obra recién realizada, haya tenido este tipo de inconvenientes, más el caso de un menor que estaba jugando, y que haya caído este portón de manera brusca sobre su cuerpo, y esto produjo que se activara todo el sistema de emergencia en la capital Jugenia, llegó el SAME 107, policía de la provincia. Lo primero que hicieron es inmovilizar al niño y trasladarlo de manera inmediata al hospital Héctor Quintana, que en ese momento este niño estaba acompañado por su madre. Y, bueno, estaba jugando con otros chicos, vamos a ver si hay alguien en este sector, en este negocio, a ver si podemos tener algún tipo de información. Buenos días. ¿La molestamos un minutito? ¿Puede hablar con usted? Más que todo para saber si pudo ver lo que se presentó en la jornada de ayer con la caída de este portón sobre el niño. Ay, no, no quiero hablar. Bueno, está bien, no quieren hablar. Vuelvo a reiterarte, Javier, vamos a girar las cámaras para que se vea cómo ha quedado despejado este sector. Allá creo que es una autoridad del municipio, porque deberían dar una respuesta y dar tranquilidad. Vuelvo a reiterar, es una obra que prácticamente lleva tres meses en su implementación. Importante el tamaño de este portón que le provocó heridas de consideración a este menor. Vamos a ver si podemos atravesar o cruzar este sector, que es bastante difícil el tramo de la avenida Córdoba, donde se produjo este hecho. Pasadas 9.30 de la mañana se llevó adelante este suceso que ha generado conmociones en el sector y queremos saber las palabras de las autoridades, que nos digan qué es lo que podría haber pasado. A ver si podemos dialogar. Vemos que acá hay una persona que puede ser responsable, que ha detenido su marcha. Vamos a ver si quiere dialogar con nuestro medio, preguntarle cuáles son las tareas que se hizo. Señor, lo molestamos, estamos en vivo un minutito. ¿Es responsable de las tareas que se han realizado? Bueno, esta es la realidad, Javier. Muchos no quieren hablar. Vamos a ser insistentes, porque no es un tema menor. Acá funciona también lo que es parte del natatorio, que en más de una oportunidad hemos venido a realizar tareas en este sector, donde congrega la presencia de chicos y es uno de los centros que tiene mayor atención. Estas obras habían comenzado a realizarse, las cuales tendrían beneficios. Pero uno se pregunta, ¿qué pasó con este portón? ¿Por qué se dio y cuál es la distancia que había provocado esta situación? Señor, buenos días. Nos consultamos, estamos en vivo a través de la multivisión. ¿Qué es lo que pasó anoche con este portón? Si nos puede simplemente... Pero yo no hay nada que ver acá. ¿No hay que ver? A ver, ¿usted es un obrero? Nadie sabe nada. ¿Sorprende este portón con esta caída que se ha producido? Le pregunto como persona, en el caso de un niño. No sé nada de lo que habla. No sabe nada de lo que habla. ¿Y no sabe del caso de este niño? No estaba en el turno. No estaba en el turno. No estaba en el turno. ¿Pero le preocupa? A ver, nos lleva, así hablamos con el encargado, a ver si podemos tener la palabra de él. A ver. Bien, vamos a buscar al encargado. Esta situación es típica, Javier, en la provincia de Jujuy, porque uno quiere tener algún tipo de respuestas y nadie quiere hablar. Nadie quiere tomar la responsabilidad. ¿El responsable o el encargado? Bien, vamos a preguntar. Estamos volviendo la puerta para ver. Disculpe, buenos días. ¿Ustedes son los responsables? Para hacer una consulta, simplemente lo que pasó ayer, de lo que tiene el predio, señor. Ayer se puso la caída de este portón. Yo soy el encargado de la pileta. ¿Está preocupado por lo que sucedió? Sí, indudablemente, pero no puedo hablar. No puedo hablar. Sabemos que esto tiene que ver con la decisión y también la autorización. Hemos notado su preocupación porque estaba observando, estaba viendo. ¿Qué puedo saber sobre la situación de este niño? Nada. Sé que está internado en el hospital de niños y que, bueno, sí. Están tomando los recaudos. ¿Evaluando las responsabilidades? No, no sé eso ya, porque no sé quién es responsable. Pues no estaba. Pero esto es una obra nueva. Sí, tiene siete, ocho meses. Le agradezco, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Bueno.